Bueno, regresamos a Sin Filtro, seguimos con esta conversación, vamos al segundo tema de la noche, luego de discutir la detención del ex viceministro de Economía, también hay otro tema que durante esta semana ha generado un debate, pero algunos lo han pasado por alto. A principios de semana el sector empresarial presenta una agenda legislativa, entre esas contempla algunas ideas a tratar, entre esas la de la ley de aguas, una iniciativa que pudiese llevar la conciliación a varias comunidades, pero también pudiese generar roces entre diversos sectores. ¿Cómo hay que abordar este tema, el uso de los recursos hídricos y cuál debería ser el enfoque? Filipe. Vean, miren, el tema de la ley de aguas es un tema complicado, porque para empezar es un tema muy técnico, que hay que abordarlo primero desde esa perspectiva y segundo desde una perspectiva política. Yo creo que la clave de la discusión de una ley de aguas es, primero hay que reconocer que aquí en Guatemala lo que tenemos es un modelo bastante ineficiente de administración de cuencas, porque de acuerdo al Instituto Nacional para el Cambio Climático, realmente en Guatemala hay suficiente agua para consumo, para la actividad industrial y para todas las necesidades de generación energética, etcétera, etcétera. Incluso hay superávit en términos del volumen de las principales cuencas y subcuencas. Pero muchas familias no viven ese superávit. Exacto. O sea, hay enormes zonas del territorio nacional en donde no hay acceso a agua. ¿Por qué? Porque las cuencas se han ido secando por mala administración. Está la contaminación de otras cuencas. En otros lugares hay demasiado desorden en el término de asignar licencias sobre uso de bienes de dominio público. En fin, digamos que el tema de aguas ha sido un gran desorden derivado del vacío de actuación del Estado. La Constitución establece la obligación de aprobar una ley en materia de regulación de aguas. Y el tema ha empezado a cobrar un poco de vigencia de un año para acá, cuando el Ministerio de Ambiente presenta su propia iniciativa de aguas, el Congreso de la República empieza un proceso de discusión. Y entonces, yo creo que aquí es importante entender cuáles son los principios de una discusión de una ley de aguas. Lo primero es que hay que reconocer que las leyes de aguas más exitosas en América Latina son las que establecen modelos descentralizados de administración. Es decir, que no se concentre en una institución central del gobierno central la administración de cuencas, sino que debe haber un administrador por cada una de las grandes cuencas y subcuencas del país. Segundo, los modelos más exitosos de administración de aguas son aquellos que generan incentivos para el cuidado, para la reforestación y que logran generar un balance económico eficiente entre el cobro por cánum de uso, aprovechamiento, consumo de agua y la reinversión de esos recursos para plantas de saneamiento, reforestación de las cuencas, cuidado de las aguas. En fin, digamos que aquí quien logra incentivar que todos los actores que participamos del ciclo de agua cuidemos las cuencas y que lo que vamos a pagar por consumo, aprovechamiento, uso de aguas, se reinvierta en mantener las cuencas. Ese debería ser el concepto general de un modelo de administración de aguas en Guatemala. ¿Por qué entonces existe, a ver, este disenso cuando se comienza ya a abordar el tema del uso del recurso hídrico? ¿En dónde está la piedra de tropiezo, Fernando? Fíjate, ven, que yo quiero empezar, yo creo que es importante retomar algo que decía Filip y yo creo que aquí vamos a discrepar un poco con Filip y eso pues siempre es bueno, ¿verdad? Quiero empezar por decir lo que dice la Constitución. Vamos a leer, vamos a leer los artículos constitucionales que es una cosa importante en este caso, ¿verdad? El artículo 127 de la Constitución Política de la República dice Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce se otorga en la forma que establece, establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Una ley específica regulará esta materia. Y dice el 128, el que sigue inmediatamente, el aprovechamiento de las aguas, de los lagos y de los ríos para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos o de cualquier otra naturaleza que desarrolla, que contribuya al desarrollo de la nación, está al servicio de la comunidad y no de particular alguno. Pero los usuarios están obligados a reforestar las riberas y los cauces correspondientes, así como facilitar las vías de acceso. La Constitución Política de la República desde el año de 1985 obliga al país a tener una ley de aguas. ¿Por qué no hay una ley de aguas? ¿Quién se opone? El gran capital. ¿Por qué? Porque el agua, dice claramente la Constitución, no es privada. Por más que pase un río dentro de tu propiedad, no es tuyo. Ese río es propiedad pública, es dominio público, es de todos. Entonces, en el momento que hay una regulación de aguas que establezca cómo se hará el uso y el goce del agua. ¿Y qué hay que pagar por eso? ¿Quién va a ser el gran perjudicado? El pobre agricultor que tiene dos cuerdas de milpa y que le echa agua con una manguera o con dos cubetas, o la empresa que está ubicada al pie de la Sierra de las Minas, o la empresa minera que está limpiando oro, limpiando otros materiales con agua, o las grandes agroindustrias palmeras que están asentadas a los ríos y que los descontaminan porque no planifican bien su planta de tratamiento y se les llena. Entonces, dudas de esta iniciativa que propone el sector empresarial en el tema del manejo del recurso hídrico? Mira, yo creo que esto sigue siendo una forma de matar este tema. O sea, lo sacas a la vuelta, asustas con el petate del muerto, le decís al campesino que él se va a ser perjudicado por una ley de aguas, cuando en realidad el gran perjudicado es el que aprovecha gratuitamente su uso y que una ley de aguas debería de venir y controlarlo. Y donde yo discrepo con Felipe en este tema es que la administración de los bienes públicos no puede ser más que pública. Ah, no, yo estoy de acuerdo que va a ser una institucionalidad pública. Tiene que ser pública. Pero, ojo, los modelos exitosos de administración de aguas son aquellos que la administración de las cuencas no se le otorga al gobierno central, sino que se crean, se crea un instituto, un cuerpo colegiado, una comisión, es decir, una entidad autónoma que sea como el ente rector de la política de aguas y que de ese ente rector de la política de aguas se desprendan administradores de cuenca. ¿Por qué les menciono que cada cuenca hay que administrarla por separado? Porque todos los reglas, a ver, cada una de las cuencas, en Guatemala hay tres grandes cuencas hidrográficas y de cada una de esas cuencas se desprenden, si no estoy mal, creo que son 27 subcuencas. Cada una de esas subcuencas tiene sus propios patrones de recarga hídrica, tiene sus propios patrones de consumo, tiene su propia situación de riesgo por temas de contaminación, consumo, desvíos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Si yo constituyo una entidad centralizada que administre como un todo todas las cuencas, no necesariamente se va a ser eficiente en el manejo de cada una de ellas. Aquí hay que establecer una administración para cada una de las cuencas y que es cada una de esas administraciones se encargue a estudiar la problemática particular de sus cuencas y sobre ese estudio desarrollar entonces el pliego tarifario por uso, goce, aprovechamiento de aguas para cada cuenca y subcuenca. Porque es muy diferente, por ejemplo, hacer uso de cuenca o de subcuencas en torno a la cuenca del Motagua, que tiene un comportamiento hídrico, sobre todo entre los meses de noviembre y abril, que es la época seca, versus una cuenca, por ejemplo, en el Usumacinta, que su periodo de recarga hidrográfica tiende a ser un poco más amplio que el tratamiento debería ser más especializado por el área. Pero ahora hay dos dudas que pudiera plantear al modelo descentralizado. Garantías para que esos modelos descentralizados no obedezcan, por ejemplo, a la territorialidad de las, en la influencia de las fincas o de, al contrario, por ejemplo, que obedezcan a comunidades que se resisten a ciertos proyectos energéticos. ¿Cómo hacemos que estas instituciones descentralizadas, como menciona Philip, sean realmente independientes y velen por el recurso, por el uso del recurso hídrico y no por los intereses de un sector A o un sector B? Aquí, bueno, son dos cosas diferentes. Que de eso es lo que se acusa muchas veces al Ministerio de Ambiente. Cuando el Ministerio de Ambiente decide parar un proyecto, este está con el otro grupo y cuando el Ministerio hace tal cosa, no, ahora está obedeciendo al Gran Capital. Y entonces no hay una garantía de que ese árbitro funcione. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes porque debe de existir una regulación única, general, acerca de cuál va a ser el aprovechamiento, cómo va a hacerse el aprovechamiento del agua, ¿verdad? Cuánto va a costar, cómo se va a regular, quién va a emitir esas normas, cómo se va a controlar. Y eso pasa por el Congreso de la República. Eso es una ley y eso es único, ¿verdad? Y luego lo que plantea Philip, el manejo de las cuentas está directamente relacionado con cada sector. Y aquí me recuerda, aquí me recuerda una querida amiga que eso se llama, se llama gobernabilidad democrática del agua. ¿Y qué quiere decir esto? Ven, yo lo vi claramente trabajando en gobiernos locales. En gobiernos locales vos veías que un alcalde se encontraba con el problema que en su comunidad, y este es un caso que yo vi, en su comunidad se iba a instalar una hidroeléctrica. Entonces empezó una serie de chismes. Primero decía la comunidad que al alcalde le habían dado tres millones de quetzales de mordida para que permitiera que funcionara la hidroeléctrica. El alcalde no quería emitir la licencia porque si emitía la licencia, la gente iba a decir que era cierto que le habían dado dinero y que estaba comprado. Entonces querían ver cómo funcionaba. Y lo que en ese momento encontramos como una salida adecuada fue instalar una comisión comunitaria, un comude. Y en ese comude se sentó, se sentó los comunitarios, las autoridades municipales y la empresa hidroeléctrica. Y la primera pregunta que le hizo la gente fue, ¿es cierto que usted le dieron tres millones de mordida al alcalde para que autorice la hidroeléctrica? Y dijo, no es cierto. Nosotros lo que queremos es pagar la licencia para que podamos funcionar. Y entonces le dice el alcalde, y la licencia vale tres millones, por eso es que la gente está haciendo esta mala interpretación. Y entonces, ¿qué hacemos para que todos funcionemos bien? Y ¿qué dijeron? La gente dijo, bueno, expliquen qué es una hidroeléctrica y qué daño nos va a causar. Y entonces, en ese momento, la empresa explicó que el agua entraba de una forma y que ellos limpiaban de alguna forma el río porque no pueden permitir que a su turbina caiga un chucho muerto, porque no funciona. Y que entonces, además que iban a contratar gente de la comunidad, ofrecieron de alguna forma financiar cambios de alumbrados, pagar puntualmente a la municipalidad. Y una vez que todos escucharon y vieron los beneficios que podía tener, o los perjuicios que podía tener, llegaron a un acuerdo. Pero ¿qué es lo que normalmente pasa? Que aquí la gente o las empresas, por su voluntad llega, no consultan, no dicen nada. Entonces se impone. Y este ejemplo que menciona Fernando, sin contar con una normativa que nos diga cómo debe manejarse el recurso hídrico. Vamos a una pausa, regresamos con este tema interesante. Volvemos. Volvemos.